Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra Zoar y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Zoar es padre de Efron, quien era un eteo y dueño de un campo que se encontraba en Maxpela, el cual Abraham decidió comprar con la función de enterrar a sus muertos. De este relato sobresale su mujer Sar, a quien sepultaron allí. Asimismo, a Zoar se le reconoce como el hijo de Simeón, hermano de Gemuel, Ojab, Jamín y Jaquín, en tanto que algunos dijeron que su nombre era Sera, perteneciente a la tribu de los Seraítas, pues existe confusión en los vocablos y las letras hebreas. Zoar y los Eteos Sabemos que Zoar fue un Eteo o Itita, y a este pueblo se le consideraba como descendiente de Ed. Contaron con un papel importante dentro de la Biblia por sus buenas relaciones con los israelitas y por qué tenían fe ante el Padre Celestial. Por su parte, los Eteos provenían de la línea genealógica de los descendientes de Can, por medio de Canaán. Sus relatos bíblicos se encuentran relacionados con el personaje de Abraham, ya que se estableció un convenio derivado de las promesas del Altísimo. Es por ello que, tiempo después, la tierra a la que perteneció Zoar fue a ser para los hijos de Abraham, la cual pasaba desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Sin embargo, las relaciones con los Eteos como inquilinos fueron buenas e incluso permitieron que usaran la cueva de Maxpera con el fin de dar sepultura a sus muertos. Zoar en el judaísmo Por otra parte, el término Zoar hace alusión a una colección de libros que tiene relación directa con la Torá. Se trata de comentarios que ayudan a los hombres a guiar su destino espiritual, pues contiene información relevante en la que los estados del alma evolucionan hasta trascender. El Zoar pretende que las personas alcancen su máximo nivel espiritual para que de este modo sentirse plenos. A ellos se le conocen como cabalistas y se caracterizan por percibir sensaciones profundas y pensamientos elevados. Cabe destacar que quienes escribieron el Zoar subieron los 125 peldaños espirituales y es por eso que buscaron transmitir sus conocimientos. En hebreo esta palabra quiere decir resplandor y contiene representaciones de que no todas las personas pueden comprender, puesto que se amerita un estudio previo de otros textos sagrados. El Zoar parte de un enfoque cabalístico y su objetivo es que los hombres en la Tierra conozcan el origen de sus almas sin que se malinterprete su contenido. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com